Con el Consejo Directivo de la Unidad de Alimentación Escolar, cabezado por la señora Ministra de Educación, la autora Aurora Vergara, los demás miembros compartíamos los avances del programa de alimentación en Colombia. Primero de ellos, muy importante, el año inmediatamente anterior, el 2023, terminó con una cobertura de cuatro puntos adicionales, es decir, pasamos de 76.4% a 79.4%, esto es 5.917.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el programa de alimentación escolar disponible. Es una meta que está contemplada en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, pero no fue lo único, también pudimos avanzar en la estrategia del programa para los recesos estudiantiles, del programa de alimentación escolar durante los recesos estudiantiles. Allí están focalizados 107 municipios, el total de los municipios en el departamento de La Guajira, por ejemplo. Esto es cerca de 600.000 niños, que además este año logramos financiar para mantenerlo este y los próximos años como una de esas metas importantes planteadas en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Bueno, y queremos como representantes de los secretarios de Educación del país ante el Consejo Directivo de la UAPA, agradecerle al Ministerio de Educación Nacional y a la UAPA por el acercamiento y por el apoyo que le han venido dando a las entidades territoriales. Estaremos trabajando de la mano con el director, con el Ministerio de Educación Nacional y en el Consejo Directivo para poder hacer realidad esas solicitudes de las entidades territoriales y junto al Gobierno Nacional poder llevarle alimentación escolar a todos los niños de nuestro país. Los gobernadores del país celebramos los indicadores que se presentaron en este Consejo. Seguimos trabajando, articulando con el Gobierno Nacional, especialmente con planeación, para cumplir ese objetivo y poder nosotros superar los temas misionales y comenzar a hablar de calidad en los territorios más alejados del departamento del país. Ese es nuestro objetivo, vamos por la ruta y agradecemos todos los esfuerzos que se están dando desde la unidad.